Si vamos a asentar los bloques podemos utilizar la mezcla siete palas de arena y un balde de cemento lleno de los pequeños. Y si vamos a enlucir, mendoramos una pala. Para que nos quede una buena mezcla, siempre se la hace tres veces. Y vamos mezclando solo la cantidad que vamos necesitando. Los bloques en lo posible para que tengan mejor adherencia, mojamos. A continuación ponemos el mortero, pero la línea de adelante no la tapamos. Raspamos las puntas porque hay imperfecciones. Si queremos hacemos agujeros en los bloques para que se endure mejor la pared. Controlamos la horizontalidad con un nivel. Y controlamos la verticalidad de los dos frentes con la plomada. Aquí cortamos un pedazo de veintitrés centímetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos tiene que quedar trabado unos 5 centímetros. Para rellenar los agujeros siempre se prepara el mortero más aguado, con esta consistencia. Gracias por ver el video. Y nos tiene que quedar a este nivel. Armadas las dos paredes nos quedan así. Esta tabla se la pone de tal manera que me pueda sujetar los dos lados. A este lado y a este lado. Y arriba ponemos una abrazadera, haciendo un agujero en el bloque. En este caso para los filos estoy poniendo un codal de aluminio, que es de 4 por 8 centímetros. Y a continuación nos dedicamos a lucir. Clavamos una piola dejando una distancia de un centímetro. Y a cogida la plomada nos queda así. El codal siempre lo pasamos en forma vertical, horizontal y en X. Ya que si no nos queda una curva en la mitad de la pared. Comenzamos a lucir. Aquí jalamos la regla para abajo, si no se cae el filo. Y ya que si no se cae el filo. Podemos botar masilla seca. Ya estando a este punto la pared, cernimos arena fina para el paleteado final. A continuación remojamos la pared. Y preparamos el mortero. Esto se lo hace de una manera rápida, ya que si no se seca. El acabado como se va a poner baldosa se deja así. Ya que ahí nos agarra mejor las baldosas. Lo mismo hacemos con el resto de lados. Ya acabado el otro lado me queda así. Y las medidas del codal de hierro son de 5 por 2 centímetros y medio. Para realizar los enlucidos se necesita tener codales de toda medida. Desde unos 5 centímetros hasta unos 2 metros 50. Pero también se utiliza mas largos. Hasta de 3 a 5 metros. Para hacer filos largos. Ya acabado de enlucir comenzamos con los filos. Ya acabado de la pared nos queda de 60 centímetros. Estos filos los realizamos a escuadra. Cogemos el plomo vertical. Si es un filo delgado de 1 centímetro se lo realiza con masilla fina. Y si es grueso se lo puede mezclar una capa con gruesa y la de arriba con fina. Mojamos y siempre lo hacemos de arriba hacia abajo. Para acelerar el secado le podemos poner masilla seca. Para realizar los filos igual encontramos paletas mas delgadas. Lo mismo hacemos en el otro filo. Para rellenar estos filos obligadamente tiene que ser la masilla fina. Igual para hacer un filo hay una técnica que solo se lo consigue con la práctica. El pasado de la paleta o espuma flex tiene que ser para atrás. Si hacemos para adelante se cae el filo. Lanzamos agua con la brocha. Igual a un filo se lo puede dejar con punta o redondeado. En este caso está con punta. Pero a continuación le hacemos redondo. Igual el limpiado de las esquinas de abajo se lo hace de esta manera. Con el bailejo o la pala. Y nos queda así. Lo mismo hacemos con el otro filo. Y acabadas las dos paredes me queda así.